Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, os comento, hago esta guía, ¿vale? De los 5 top para subir elos, ¿vale? Últimamente mucha gente me estaba preguntando qué campanita son los mejores para subir elos, sobre todo en elos bajos, ¿vale? Porque yo hago lo de los 5 mejores campanitas y tal, pero dependiendo de lo que vienen a ser todos los elos, ¿no? Lo más roto del meta actual y además. Estos vídeos se van a centrar más que nada en subir elos para la gente que, pues, que acá me pecen en elos o lo que tiene los bajos, como hierro, plata o bronce, oro incluso. Así que lo dicho, ¿vale? No sé si estoy obligando a jugar con estos campeones, como siempre digo, pero sí que son campeones que, bajo mi opinión, yo creo que con ellos puedes llegar a carrilear una partida y es más en elos bajo. Digamos que en elos bajos tienen más auge. Bueno, he dicho esto más con el primer campeón, que en este caso sería Nasus. ¿Por qué Nasus? Sé que mucha gente me ha dicho, bueno, yo cuando hice este vídeo con una amiga mía, ¿vale? Y me dijo, no pongas a Nasus porque la gente no sabe farmear. Y evidentemente si no sé farmear con, si no sabes agitar bien a los minions en elos bajos, pues Nasus se queda un poco en la mierda. ¿Qué pasa? Que también le dije por otra parte, en elos muy muy bajos la gente la agitea muy mal y pierde muchísimos minions en fase de líneas y tal. ¿Qué pasa? Que Nasus potencia su Q. Con la Q potenciada le es mucho más fácil agitear. Porque a la gente lo que se le da muy mal es decir, vale, el minion más o menos yo creo que con un básico ahora moriría. Y en vez de morir no muere, da el básico y falla el minion, ¿no? Y entonces termina muriendo el minion solo y no gana el oro. ¿Qué pasa? Que con la Q potenciada de Nasus, aunque te equivoques en ese last hit, como haces mucho más daño, a lo mejor te es más probable que le termines matando al minion, ¿vale? Así que bajo mi opinión yo creo que farmear con Nasus es fácil. Evidentemente el problema que tiene Nasus es un alcece. Y sobre todo, pues el pokeo en línea. Cuando vas con un Nasus te intentan pokear, te intentan rankear, te intentan pokear, te intentan jugar en la línea. En el bajo la gente no sabe que Nasus escala muy bien. Bueno, sí lo sabe, pero se la suda, ¿vale? Al jungla, el jungla al menos nunca lo sabe. Porque el jungla enemigo, si te rankea, pues bien. Si no, pues yo que sé, es como que te deja ahí marginado. Y es lo mejor, ¿vale? Que te marginen con Nasus. Tú, si juegas Nasus, no te tienes que centrar ni en matar, ni estar en las teamfights, ni... No, es solamente farmear. El simple hecho de farmear llega a un momento en el que haces tantísimo daño y aguantas tanto. Que una sola Q rellentas al enemigo pero en cero coma. Por eso mismo elegí a Nasus, ¿vale? Yo creo que es muy buen champ. Además de que encima el cabrón tiene un cc de la hostia, baja la armadura, hace un poco de daño en área. Luego también con la R se hace gigante, tiene mucha vida máxima. La Q la tiene cada 1,5 segundos o así, es un canteo. Puede llegar a la hitear y a romper torretas muy rápido. En estos ELOs la gente se suele centrar en eso, ¿vale? Quiero pelear, quiero matar, quiero estar en las teamfights, quiero acción, ¿vale? Y Nasus yo creo que es la opción perfecta para que haya gente que tenga mucha paciencia y vaya solo al farmeo. Además la gente no suele saber pokear del todo bien, ¿vale? En esos ELOs les cuesta un poco más o pokean y se comen el agro de los minions y no saben cómo cancelar ese agro de minions, etc. Así que yo creo que Nasus es muy buena opción, ¿vale? Para subir de ELO en top. Así que ahí os lo dejo. Campeón aguanta mucho, es fácil agitar con él por el tema de la Q. Si pierdes algún minion bajo torre, no te preocupes, ¿vale? Intentad no perderlos, pero si pierdes alguno no pasa nada. Lo más importante es intentar agitarlos con la Q. Si es con la Q, vas consiguiendo cargas. Y con las cargas luego hacéis un daño monumental. Ahora sí, tenéis una guía de Nasus en mi canal por si os interesa. Campeón número 2, Yorick. De este no tengo guía. Pero ¿por qué ponga Yorick? Sé que le han nerfeado. Bueno, le han buffado el tema de la E junto con los bichitos, ¿no? Lo de los bichos estos de la pasiva y eso. ¿Por qué ponga Yorick? Sinceramente le pasa parecido que a Nasus, ¿vale? Puede llegar a agitar con la Q. Entonces es mucho más fácil terminar farmeando minions y no fallar a algunos, ¿vale? Luego los bichitos estos, los errantes que terminas creando. También pueden llegar a ayudar a agitar incluso. A no ser que el enemigo lo mate. Pero como estáis en top, no se suelen pillar personajes de mucho rango. Sí que está Anar, por ejemplo, o tal. O incluso Vayne de vez en cuando puede haber perdido a Queen. Pero no es que haya mucho personaje pokeador. Así que con Yorick digamos que puedes mantener la distancia e ir farmeando y joder al enemigo. Porque el simple hecho de aprender a lanzar bielas es, hace que los bichos salten al enemigo. Y los 8 primeros básicos les hace bastante más daño, ¿vale? Desde el último buffo. Así que aconsejo a Yorick. Más que nada también prohibiciono un cambio en la R, ¿vale? Por lo que la R es un... Tú invocas a la R, ¿vale? Y entonces la R se pone a pusear. Es una especie que es la dama, ¿vale? Es una dama que empieza a pusear. Que es lo bueno. Que también sirve para torretas. El buffo que le hicieron es que cuando la dama estaba junto con minions tuyos, la torre le hacía focus a la dama. Ahora no. Ahora le hace el focus a los minions y cuando desaparecen los minions le hacen el focus a la dama. Entonces, porque ya no hay minions. Eso es algo a tener en cuenta. Porque en los bajos pensad que es muy importante romper las placas del enemigo. Evidentemente, Yorick es un split push, ¿vale? Es un personaje que se tiene que centrar más en pusear la línea, pusear la línea y demás. Cuanto antes rompa la torre mejor. Evidentemente, cuando llegues a la torreta y te pongas a destruirla y tal junto con la dama, ten cuidado por el tema de los rankeos. Porque Loki intenta guardar el río y las hierbas de al lado, ¿vale? Más que nada por si te viene el jungla. Aún así, con que estés un poco atento a minimap y sepas más o menos dónde está el jungla enemigo en casi cualquier momento. O en casi todo momento. Si no ves al jungla enemigo en minimap, entonces quizá échate un poco hacia atrás. Porque te puede llegar a rankear. Pero si le ves a lo mejor en bot, o sea, que va a hacer el Drake o algo por el estilo. Sabes que está en la zona de bot. Y entonces puedes llegar a pusear. Puedes seguir puseando. Porque es que no te van a ir. A no ser que vaya el de mid. Pero vamos, es muy complicado. En esos celos no creo que vaya el de mid ahí a full. A no ser que sea un puto cabrón de estos que es Mastery. Se hace una cuenta secundaria y empieza desde bronce y te dan por culo un smurf de esos. A veces pasa. Pero bueno, dicho esto. Yo ni lo aconsejo 100% porque puseas súper bien, ¿vale? Y puede llegar incluso a pokear. Pero si no sabes pokear o no sabes lanzar bien la E. No pasa nada. Es solo la agitear. Pusear, la agitear bien y llegar a la torre, ¿vale? Y luego a la hora de quedarte placas junto con la dama es bastante fácil. Porque te quedas bastante placas. Pero bueno, lo he dicho, ¿vale? En todo caso aprended a lanzar bien la E. Si lancáis bien la E, puede llegar a pokear. Luego la W, el circulito ese que crea es un poco complicado, ¿vale? A veces tirarlo bien y dejar al enemigo encerrado. Pero sí que es verdad que si le dejas encerrado, luego con una Q, una buena E. Porque como está dentro del círculo, la E ahí no la fallas. Tiras la E, se salta a los bichos. Tiras la R, le empiezas a dar de hostia a la R. Y le puedes llegar a quitar muchísima vida. Lo que necesitas con Yorick es hacer que el enemigo vaquee rápido. En cuanto vaquee, pusear a full y intentar romper placas, ¿vale? Por eso mismo Yorick, yo creo que en el los bajos es bastante, bastante efectivo. Campeón número 3, Chogaz. De este sí tenéis guía en mi canal. ¿Por qué ponga Chogaz? Sinceramente, para mí, yo sigo diciendo que es de los mejores APs en top. Hay otros, como Morde Kaiser, por ejemplo, que es bastante fácil. Aunque tienes que lanzar bien la E, pero por lo demás es bastante fácil. Yo os aconsejaría a Chogaz. Por el hecho de que, para mí, es de los mejores AP tanques que hay ahora en top. Sí que es verdad que Morde quita más, pero Chogaz aguanta mucho más. Y en los bajos, la gente no sabe moverse bien, ¿vale? Por lo que es muy fácil dar con la Q. Porque, a lo mejor, la gente no es una de, uh, Chogaz tiene la Q. Si me voy hacia detrás, la más seguro es que me tire la Q justamente detrás. Para que en cuanto me eche para atrás me dé... No, no, no se pone a pesar esa mierda, ¿vale? Entonces tú, a la hora de lanzar la Q, te es un poco más fácil darle. Si le das con la Q con Chogaz, luego con tres básicos que le des junto con la E. Y una buena W que encima silencia al enemigo, le revientas el orto. Y luego ya con la R, pues te lo comes y ya toma por culo. Mucha gente me ha preguntado cómo funciona el tema de la R de Chogaz. Ya os lo comenté en la guía, ¿vale? Si queréis saberlo, pues obviste la guía. Digamos que con la R vas acumulando, vas obteniendo acumulaciones hasta un máximo de 6. Y luego ya solo con monstruos épicos y campeones. No hay más. Dicho esto, va consiguiendo muchísima vida máxima. Se hace muy grande, ¿vale? Luego, para ser tan tanque, tiene bastante daño. Y en fase de líneas, contra banqueo, se mueve bastante bien. Tiene bastante CC. En la Q eso sí es muy importante. Mucha gente veo que en fase de líneas, al menos en el lo bajo, con la gente que yo cuando juego con subs de lo bajo y tal, lo veo. Es que tiran muy mal la Q o la tiran demasiado pronto. Lo mejor es tener sangre fría y en el momento idóneo tirar la Q, porque la gente es cuando no se lo espera, ¿vale? Es como si te lanzas una Q y si ni tiras la Q al momento. Es como, tía, espérate a que te vaya por ti en todo caso. Pero bueno, la gente para eso... Dicho esto, también podéis aprovechar el tema del silencio. Junto y luego ya lanzar la Q para así no fallarla del todo. Incluso dar algún que otro básico y tal y guardarte la Q. Pues la gente a la hora de escapar es mucho más fácil terminar dándole al enemigo que se intenta escapar. Vale, pero bueno, dicho esto, es un personaje más que nada por eso. Tiene muchísimo sustento. La pasiva ya solo con la hita en minions te terminas jugando un huevo, así que ya está. Es que no tiene mucho más. Luego se le pusea bastante bien gracias a la EA, los pinchos y tal. Pusea muy bien. Encima todas sus habilidades son en área. Lo básico es de la EA en área, la Q en área, la W en área. Quieres que no, eso ayuda mucho a hacerte antes las oleadas. Y bueno, luego para pusear torres pasa una tontería, pero la EA ayuda. Pues hace corta animación, pero bueno, eso ya es un poco más complejo. Personaje número 4, Garen. Evidentemente, a ver, estaba claro que iba a poner a Garen para subir elo. Por el simple hecho es que está muy roto y es el personaje más puto fácil del juego. Es que no tiene más. Tenéis una guía de él en mi canal. Ojalá me ha salido una notificación. Tenéis una guía de él en mi canal. Es el personaje más fácil, pero bueno. Para todos aquellos que hayáis empezado, sobre todo para todos aquellos que hayáis empezado en el LoL. Y seáis hierro 4, en plan lo más bajo que hay, o hierro 3, o pilláis a Garen, tío. Si os pilláis a Garen en todo, lo más seguro es que terminéis ganando la partida, o al menos vuestra línea. Muchos me dicen, ya, es que yo gano mi línea, pero luego las demás líneas fedean y por eso perdemos la partida. Es que con Garen puedes llegar a carrilear, ¿vale? Pasa lo mismo como con Asus. Si tú te lo haces bien con Asus, aunque tus aliados pierdan, las probabilidades de ganar son mayores con Asus. Lo mismo pasa con Garen. Evidentemente, a todos nos ha pasado que tú lo haces bien en tu línea y todas las demás líneas lo hacen mal y a la mierda partida. Pero siempre hay, a ver, seamos realistas, siempre pasa a veces al contrario. Que todo lo mejor no te va del todo bien la partida, pero a alguien en tu línea le va bien. Pues tira de ello. Así que no me dijo la excusa de, es que todos fedean y menos yo y tal. Pues aquí todos fedeamos, ¿vale? Evidentemente, si tenemos al típico Asus, que va a 0.20 y sigue sacando a Master a 7, pero de esos hay en todos sitios. Garen. ¿Qué pasa con Garen? Que es un personaje que aguanta mucho. Tiene una Q que no tiene ningún tipo de skillshot. O sea, no tiene ningún tipo de habilidad que tengas como Chogaz. Como la Q de Chogaz, que o la das o no la das. No, con Garen es que lanzas la Q y con clicar encima del campeón enemigo va corriendo y le da. Y le mete un silencio. Corre, tiene bastante, no es que tiene mucha movilidad, pero bueno, con la Q se quita las ronitizaciones también. Cuanto con lo de la W. Con la Q corre un huevo, luego con la W le aguanta un huevo. Ya de por sí es un personaje con estadísticas básicas bastante potentes. Mucha vida, mucha armadura, mucha resistencia mágica, aguanta mucho. Luego tiene tema pasiva para regenerar vida y tener mucho sustain en línea. Y luego con la peonza es que te pones a lanzarla y tal y farmeas súper bien, ¿vale? Al menos puseas muy bien. Con Garen lo único que yo veo en el o bajo es que la gente se pone a girar alrededor de los minions, ¿vale? Para hacerle daño a los minions. Y claro, hay muchas veces que la E, sobre todo en early game, al nivel 1, 2 y 3, la E no es que sea del todo efectiva para las hitear. Yo os aconsejo la hitear a básicos, ¿vale? Ya luego cuando tengas algún item y tal y la E haga más daño, pues llegas a la hitear con una simple E, la hiteas a toda la oleada y sigues. Penerle game no pasa eso, ¿vale? En la partida de la partida no pasa. Entonces he visto mucha gente que se pone a lanzar la E, le da los minions, pero no se queda ninguno. Y digo, entonces, ¿para qué no hay que quitarle tanta vida a los minions si luego no los la hiteas? Por eso me voy a tener mucho cuidado con el tema de la E, porque es que lo veo mucho en gente que digo, se pone a girar, le quita más de vida a los minions, les deja así, se le acaba la E y a lo mejor mueren todos. Y es como, tío, no te has quedado el oro. Te has puesto en la línea, pero no te has quedado el oro. Que es lo importante, porque sin oro no compras ítems. Y sin ítems te quedas atrás. Y si te quedas atrás, pues te vas a la mierda. Cinco, quinto y último campeón. Malphite. Vale, no hay mucho que decir de Malphite. Sí que es verdad que no he hecho guía, tengo que hacerla. Es un personaje bastante fácil, así que... Si no la he hecho es porque tampoco me la pedís mucho. Evidentemente, yo suelo traer las guías dependiendo de lo que me vayáis pidiendo. Hay personajes como Nar, que sí que tengo que hacer guía, porque me lo pedís bastante. Pero Malphite no me lo pide nadie, así que ahí lo dejo. Cuando ya me la pedís, pues la traeré. He dicho esto, es un personaje que pokéa muy bien con el tema de la Q. Luego es capaz de reducir la armadura del enemigo. Y en top todo suelen ser ADS. Así que reducir la armadura del enemigo puede venir bastante bien. Encima, esa reducción de armadura es en área, ¿vale? Si te metes en la Team Fate y lanzas una buena E, creo que era la que quitaba la armadura. Pues es algo a tener en cuenta, porque así los aliados hacen más daño a esos enemigos, en plural. Pero bueno, así luego con la W puede llegar a pushear bastante bien. Es fácil agitar con él, más que nada por la propia... entre la W y la E. Es fácil agitar con él. La putada es que esa melee, ¿vale? Si te pillan, sí que es verdad que te pueden dar de hostias. Pero bueno, para eso está la pasiva, ¿no? Es la coraza esta, con la que aguantas un poco más. Con la Q puedes llegar a pokéar. Aunque lo que le pasa a la gente en el bajo es que en early game gastan todo el mana. Llega el minuto 5 y ya no tienen mana. Y es porque han tirado 3 o 4 Qs y a la mierda. La putada de Malphite es que la Q gasta muchísimo mana. Sobre todo en early game. Gasta muchísimo mana. Si vais a lanzarla, lanzarla con cabeza. Si no, centraos en el agitear. No tienes que hacer nada más. Tienes que aguantar hasta el nivel 6. Y al nivel 6 en las Team Fate, lancéis una buena R. Deis a 3 o 4 a la vez. Luego una buena E junto con una buena W. Haces daño en área y ya está. ¿Vale? Es lo bueno que tiene Malphite. Digamos que lo más importante en Malphite es lanzar una buena R. Si lances una buena R en las Team Fate. La sueles tener ganadas. Por así decirlo. ¿Vale? Pero tienes que lanzarlas con cabeza. Puedes luego lanzar el flash y la R para que la gente no se lo espere. ¿No? A lo mejor sales de la nada y pum. Y ya en 0, les das. Etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así sí que es verdad que antes de hacerlo. Pinguear mucho a tus aliados. ¿Vale? Para la gente. Como que a no ser que escuchen un tiritiriti. De tanto pingueo. Pues como que la gente suda un poco. Pues no está atenta al minimapa. Entonces antes de lanzar una R en Malphite. Os aconsejo pinguear mucho. ¿Vale? Para que la gente diga. Vale, se va a lanzar. Os digo porque. Cuando yo juego con subs. En plan en el de los bajos. Y de eso me pasa mucho. A lo mejor. Digo. Buah. Momento perfecto para tal pingueo. Solo una vez. Entro y no me hacen ni puto piter caso. ¿Vale? Y digo. ¿Qué cojones, tío? Y es por eso. Es intentar pingar a los bestias. De esto que. La gente a lo mejor tiene. Lo de los pings activado. El sonido. Y escuchan tanto. Tiring, 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 tiring. Que es como. ¿Qué coño pasa? Y ya miren y dicen. Ah, vale. Que es que se quiere meter. Entonces ya ahí es cuando reacciona. Pero bueno. Dicho esto. Malphite. Es un personaje muy fácil. En fase de líneas. Y ya no solo que ralentice con la Q. Sino que encima es que. Te ralentice y te quita la velocidad. Y se la pone. Y entonces él corre más. Y tú menos. Entonces es muy fácil. En 0 coma. Ir a por el enemigo. Ahí tías a una Q. Le ralentiza. Vas hacia ahí. Y luego. Entre la A y la W. Le vas haciendo daño. O incluso. Puedes metértelo con la R. Pero bueno. Dicho esto. Estos 5 campeones. Yo creo que están bastante bien. No sé si os gusta este tipo de vídeo. Lo voy a seguir subiendo. Si no. Pues no. Vamos. Tengo unos preparados. Para las demás líneas. Por eso os interesa. Y bueno. Chicos. Todo un placer. Ya sabéis que todo apoyo ayuda. Vale. El tema de los likes. Dejarme en los comentarios. Que os ha parecido el vídeo. Os dejaré también. En los comentarios. El primer comentario. El fijado. Os dejaré las guías. De los personajes. Que os he dicho. Que tengo hechas. Vale. En Asus. O de Garen. Por ejemplo. O del propio Chogaz. También deciros. Que en la descripción. Tenéis. Como funciona el sorteo de IRPs. Que hago de todos los meses. Mi canal de Twitch. Que es donde suelo hacer directos. Y pues bueno. Mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Mis grupos de WhatsApp. Discord. Y demás. Si queréis un coach privado. Vale. Me podéis hablar por Discord. O por el propio WhatsApp. Por eso mismo. Os dejo ahí. Todos los links. En la descripción. Dicho esto. Es poco más que decir. Activa la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Vale. Para recibir notificaciones. De cuando subo un vídeo. O cuando hago un directo. Y por nada más. Si queréis más guías así. Me lo hagáis en el comentario. Vale. En serio. Un placer. Y hasta el siguiente.